De tal manera que en caso de producirse ese nombramiento al Brasil les extiendo a ustedes una invitación que si desean ver el mundial en las instalaciones de la embajada serán ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Dile, que aún la quiero, que aún espero que vuelva que si no tiene mi amor, no tiene consuelo que solitario, sin su cariño, me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar, mi quebranto Tú que recibes en tu madero, mi llanto Llora conmigo, si no la vieras volver Tenemos la mala noticia, por supuesto, que se nos va el embajador Pero la buena noticia es que en las cámaras hay una cierta oposición y pueden balotearlo En cuyo caso ya no va al Brasil Lo mandamos a las Naciones Unidas Y allí ocurrió lo que le ocurrió a don Javier Don Javier Pérez de Cuellar Lo balotearon No, en Brasil Lo balotearon Y se logró como Secretario General Así que aquí es muy posible Que ocurra lo mismo con nuestro embajador Te deseamos la mejor suerte, Javier No, Jorge Jorge, Jorge Estaba pensando en Javier Pérez de Cuellar Ricas montañas, hermosas tierras Rizos en las playas, es mi Perú Fertiles tierras, cumbres, nevadas Ríos cedrados, es mi Perú Ricas montañas, hermosas tierras Ricas montañas, hermosas tierras, es mi Perú Fertiles tierras, cumbres, nevadas Ríos cedrados, es mi Perú Es mi Perú Alma para conquistarte Corazón para crecer Mi vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para crecer Mi vida para vivirla junto a ti ¡Bravo! 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 Bueno, yo te amo Y si algún día muriérame Gonzalo, llamándote hasta el morir Y si algún día muriérame Gonzalo, llamándote hasta el morir Yo que no te he imaginado Que te meto ahora Con una cultura que no tiene dos haters Y yo me quede robado Para ser lichosa Con tu fan con no Yo no me quiero ser Imagíname Que te meto ahora Con una cultura que no hay dos haters Y yo me quede robado Para ser lichosa Con tu fan con no ¡Vamos!